Esta es mi pregunta, si yo le voy a esperar, ¿cuánto tiempo va a pasar? Otra vez me he besado mirar aquellos recuerdos que no quise ir a buscar y encontré que aún me extraño y no puedo ni no logro olvidarte ¿Qué tiempo va a pasar? El día que me abandonas es tú No entendías por qué tu amor es un mundo ideal Y esperando que se vaya contando el reloj y soñando de más fuerte que arde No me conformo soñando pensar que yo quiero grabar Y el día más que no es conciencia Eso me — dígués, cuí, bravo D� Ćmierdazo Finau na parkiecie pierwszym, 10.3 E Na parkiecie drugim 10.4 D Poproszę o muzykę ¿Vale? ¿Cómo estás mi cabrón? Si yo me voy a buscar ¿Cuánto tiempo va a pasar? Otra vez me cuesta mirar Aquellos recuerdos que no quisiera buscar Y encontré que aún me extraño Y no puedo y no logro tirarte ¿Qué viento va a pasar? El día que me abandonas es tú No entendías por qué Tu amor es un mundo ideal No entendías por qué No entendías por qué No entendías por qué No entendías por qué Próciutka, prerwa na parkiecie, a na parkiecie...